Hola chicos y chicas, bienvenidos aquí al Rincón de China. Esta vez estoy aquí de nuevo para presentaros el Asus Zenfone 5 de 2GB de RAM con 16GB de ROM y corazón Intel. Vamos con el vídeo. Hoy os traigo como veis el Asus Zenfone 5, un gran móvil con un mejor diseño que yo he comprado en ZimExport por 170€, luego os dejaré el link y con el envío de Singapore Post dos semanas sin problemas de aduanas. Bien, pues es un móvil que tenemos en varios colores, en dorado, azul, negro, rosa y rojo creo que también. Y yo lo he elegido en color dorado. Vamos a ver como es, estoy deseando probarlo. Vamos a ver primero lo que nos trae la caja. Nos trae un protector de pantalla, los manuales de Asus, esto por aquí, el cable USB con el adaptador de corriente y el europeo que tenemos aquí. Parecen de verdad de buena calidad, como siempre nos acostumbra la marca Asus. Bien, pues aquí tenemos el Zenfone, móvil muy bonito, color dorado por atrás. Luego os dejaré para que veáis todos los colores que tiene. Tiene una amplia gama de colores, además de dos modelos diferentes. El de 1GB de RAM con 8GB de ROM, que este no es el caso, y el de 2GB de RAM con 16GB de ROM, que es este. El que yo he pedido, que vale un poquito más, 170€, pero un mejor móvil a mi entender. En cuanto a hard se refiere, nos encontramos una pantalla de 5 pulgadas, IPS, OGS o HD, 1180x720, recubierta con la capa de Corning Gorilla Glass 3, y también cuenta con 10 puntos táctiles, multi-tauch, y 294 ppi. También cuenta con un procesador dual-core Intel Atom Z2580 a 2 GHz, que eso lo encontraremos en el modelo de 2GB de RAM. Y la memoria interna también es ampliable hasta 64GB mediante microSD. Vamos a empezar a encenderlo mientras, para que veamos un poco. También deciros que la GPU es una PowerVR SGX 544. El diseño es muy bonito, muy ergonómico, además que en la parte curvada atrás se adapta perfectamente en la mano. Y nos encontramos en la parte lateral derecha, el botón de ON, de encender y apagar el terminal, subir y bajar el volumen en aluminio, un acabado muy premium. En la parte lateral izquierda nada, en la parte superior tenemos un micrófono de cancelación de sonido, y el jack de 3.5 para los auriculares. Tenemos un micrófono de cancelación de sonido y el puerto USB, para cargar el terminal. Aparte tenemos aquí el altavoz trasero, como podéis ver aquí, un acabado que a mí me encanta, de verdad, es muy bonito. Aquí tenemos la interfaz de Asus. De deciros también en la cámara, que no lo he dicho antes, que nos encontramos una cámara frontal de 2 megapíxeles, con varios filtros para hacer nuestros selfies y demás. Y la cámara trasera presenta unos 8 megapíxeles, con sensor de apertura 2.0, apoyado con la tecnología Pixel Master, que es así la denominado Asus, que es una tecnología que logra un gran rendimiento con las cámaras cuando tenemos baja luminosidad. Supuestamente, luego lo probaré y os dejaré las fotos, como siempre, en el vídeo, incluso para que podáis ver vosotros mismos qué fotos hace este Asus Zenfone. También deciros que graba también en Full HD, otra peculiaridad bastante importante para este Asus. En cuanto a conectividad, tenemos las bandas 3G900 y 2100, válidas totalmente en España, con lo que no tenemos ningún problema para navegar a través de nuestro operador móvil. Bien, otro de los puntos fuertes es que tiene DualSync, bueno, aquí podemos utilizar dos números a la vez, vamos a abrirlo, la cámara que se ha abierto, aquí tenemos la tapa trasera, en dorado, las tapas intercambiables, se puede cambiar por los otros colores que tenemos, y aquí tenemos la ranura para la SIM 1, la SIM 2, como veis es la SIM normal, no es micro SIM ni nada, y aquí la ranura para ampliar la memoria de almacenamiento con la micro SD hasta 64 GB. Ya veis que no se puede quitar la batería, es un diseño unibody, la batería es de 2110 mAh, y como ya sabemos todos, también tiene Wi-Fi, GPS, radio FM, Bluetooth 4.0, multilinguaje. Os aconsejo que habléis con el vendedor antes de que os envíe el móvil, porque muchas veces solo lleva la ROM de serie que es inglés y chino, y por eso es mejor que habléis con el vendedor y os diga que os lo ponga en vuestro idioma de origen. En cuanto al sistema operativo, nos encontramos con la versión 4.3 del GiliBin, vamos a verla por aquí, aquí la tenemos, 4.3 del GiliBin, con una interfaz personalizada por ASUS que se llama CEN UI, es un launcher personalizado por ASUS, como ya muchas marcas lo hacen, es una interfaz de usuario que es bastante fluida, fácil de utilizar, y es exclusiva para terminales ASUS, como ahora sí habéis visto. También deciros que ya sabéis, como siempre, podéis cambiarla con vuestro Nova Launcher para que sea una ROM más pura de Android. Pues voy a instalar algunas aplicaciones y volvemos en un minuto. Bien, pues ya estamos aquí de vuelta, he instalado algunas aplicaciones para que veamos un poco la potencia de este terminal. Como veis, uno de los puntos fuertes bajo mi punto de vista es el diseño, que es un diseño muy bonito y diferente a lo que estamos acostumbrados a ver, con esa parte curvada por detrás, con unos materiales de verdad de muy buena calidad, acabado lleno de aluminio, con unos acabados muy logrados, metálicos, y que dan una elegancia y un toque muy premium a este terminal. En cuanto a las dimensiones, lo encuentro, la verdad, un poco largo, ya que para una pantalla de 5 pulgadas llega a ser prácticamente como si fuera un móvil de 5,5, ya que el marco lo agranda un poquito y lo hace un poco más largo, pero se adapta fácilmente a la mano, es fácil de manejar, y gracias a su curvatura trasera se adapta muy bien a la mano. También deciros las dimensiones, que en alto son 148 milímetros, con un ancho de 73 y un grosor de tan solo 10,3 milímetros, con un peso con la batería incluida de 1110 miliamperios de 149 gramos. En cuanto a la interfaz, que tenemos la CUI de Asus, ya veis aquí que es un poco diferente a la normal, aquí podemos activar y desactivar las distintas aplicaciones, ya sea la linterna, el wifi, el gps, etcétera, etcétera, y simplemente con un botón, con pulsando, nos deslizamos directamente a las aplicaciones, a las notificaciones, perdón, para poder ver las notificaciones que nos llegan a, que nos entran para verlas. También tenemos ajustes, directos, etcétera, etcétera. La verdad que es muy rápido, muy ágil, la verdad, es muy rápido. Yo pensaba que no iba a ser tan rápido. La mayoría de personalizaciones lo único que hacen es ralentizar el terminal, cosa que no sea, yo por lo menos no he notado de momento en este Asus Zenfone 5, y funciona de una manera muy, muy fluida. Aplicaciones que llevan de serie este terminal, por ejemplo, que me ha gustado, es el SuperNote, que por ejemplo podemos escribir aquí, algo, y directamente, no lo escribo aquí, sin tener que pulsar las letras, está bastante bien, bastante bonito esta aplicación. Vamos a ir al almacenamiento, para que veáis el almacenamiento que nos deja interno, que siempre es una cosa que siempre me pregunta mucha gente, de los 16 GB que nos deja este terminal, nos deja libres 12,28, lo que está bastante bien, siempre recordad que es ampliable mediante microSD, hasta 64 GB. Aquí tenemos también otra aplicación que me ha gustado mucho, que lleva ya de serie, test. Aquí podemos calibrar todo el tipo de configuración que lleva el terminal, ya sea el multi-tauch, los colores, ver cómo funciona todo, si funciona realmente bien o no, la resolución, etc. Vamos a probar, por ejemplo, el multi-tauch, para que veáis que tiene 10 puntos táctiles, ya veis que los tiene. En cuanto a la cámara, con la tecnología, la verdad, Pixel Master, la verdad es que mejora bastante el flash, según he podido probar yo. Tiene muchísimas opciones, tipo modo ráfaga, ya vais a ver, ahora mismo lo tengo en silencio, por eso no es buena, pero está haciendo muchísimas capturas ahora mismo. Las tenemos aquí guardadas, ha hecho 21 fotos de golpe, y te vas seleccionando la que son, la que cree que son mejores o que han salido mejor. Tiene numerosos filtros, HDR, etc., etc. Numerosos contrastes para probar, la cámara frontal es muy buena, un flash también bastante decente, y un modo vídeo que graba hasta en Full HD, que la verdad que graba muy bien para estos 8 megapíxeles que tiene nada más este móvil. Además tenemos, ya habéis visto, modo panorámico, LHDR que he dicho, para bajo luminosidad, etc., etc. Vamos a probar la cámara en condiciones de luz, baja luz, y una grabación en Full HD, y volvemos enseguida. LHDR que he dicho, para bajo luminosidad, etc., 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, aquí estamos probando la calidad de la cámara del Asus Zenfone 5, grabando a Full HD. La verdad es que graba muy bien esta cámara, de tan solo 8 megapíxeles. Y también incluye modo de grabación con el flash puesto para condiciones de baja oscuridad para poner el flash y la grabación con vídeo tenga mayor resolución. Pues ya habéis visto que graba muy bien con tan solo 8 megapíxeles en Full HD. Y la verdad es que es uno de los puntos fuertes a mi entender, porque con tan solo 8 megapíxeles que grabé también es muy, muy bueno. Vamos a ir a la Antuntu para que veáis con el corazón Intel que lleva este móvil. Es la puntuación de 27.161 para que tengáis una referencia. Por ejemplo, el LS4 da más o menos esta puntuación. En cuanto a los vídeos, vamos a probar algún vídeo que tengo por aquí. Por ejemplo, este de la GoPro 4. Para que veamos un poco la calidad de vídeos. Una reproducción de vídeo muy, muy buena. Ya veis que se ve muy bien. Vamos a ver otro vídeo que tengo por aquí. También de la GoPro. Aquí lo tenemos. En cuanto al sonido, el sonido a lo mejor se queda un poco bajo, pero tiene también un sonido muy bueno. Vamos a probar por ejemplo esta canción que tengo por aquí. Vamos a subir el volumen. Un sonido muy claro, limpio. De alta calidad. Pero quizá para mí un poco bajo. Esto suena muy bien también. También deciros que la parte inferior, esta de aquí abajo, es acabado en aluminio. Lo que da todavía un toque más premium, como he dicho antes, a la parte de los botones físicos, retroceso, home y de multitarea. Es un acabado que me encanta, la verdad. No puede dejar a nadie indiferente, al que le guste, le guste y al que no, no le gusta. Y la verdad que funciona todo realmente bien. Vamos a probar la navegación. Yo he instalado el Google Chrome porque el que iba de serie es nada que nos lleva a los servidores chinos. Vamos a ir por ejemplo al rincón de China a ver lo que nos sale. Se ve en esta página de YouTube. Recordad de seguirla aquí en el canal. Ya somos más de 2.000. Lo que tengo que agradeceros. Ya veis que carga muy rápido. Muy, muy rápido. Vamos a ver por ejemplo este vídeo del Huawei. Recordad también poner los vídeos en HD porque por defecto la resolución que he dado YouTube es baja. Entonces se ve por ejemplo un poco mal. Pero si lo ponéis en HD se os ve perfectamente. Veis que carga muy rápido. Muy fluido. En cuanto a juegos vamos a probar algún juego que tengo por aquí instalado. Por ejemplo el Sonic Jump. Un juego que nos gusta mucho. Ya veis que colores más vivos. La verdad que el sonido se oye bastante bien. Aquí lo tenemos. Los 3 y Tashi. Aquí lo tenemos. Me encanta este juego también. En casi todos mis vídeos sale. Gracias a que podemos probar el giroscopio. La respuesta táctil. Podemos probar varias cosas. La verdad que es muy bueno. De maravilla este Asus Zenfone. Aquí tenemos el último juego. Vamos a probar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hasta luego!